instantáneas médicas 20 por ciento de los jóvenes mexicanos mueren por enfermedades del corazón hace 40 años las enfermedades cardiovasculares eran consideradas propias de las personas de la tercera edad en la actualidad se estima que el 20 por ciento de la población puede tener un problema cardiovascular después de los 20 años de edad afectando por igual a hombres y mujeres en el marco de la conmemoración del 35 aniversario de la asociación nacional de cardiólogos de méxico alcán el expresidente doctor arturo apuntes velasco destacó que en más de cuatro décadas se ha observado una evolución y transformación de la epidemiología cardiovascular en méxico lo que significa que en un futuro próximo habrá una población de pacientes jóvenes infartados siendo su prevención y control un reto para el sistema de salud mexicano esta evolución y transformación de la epidemiología cardiovascular se debe principalmente a los malos hábitos de salud que la vida moderna ha agudizado como una inadecuada alimentación alta en grasas y azúcares sedentarismo desde la infancia y juventud y la presencia de enfermedades crónicas no diagnosticadas es el precio del estilo de vida que hemos decidido asumir mencionó el doctor guillermo saturno chú colaborador de la iniciativa por el corazón de la mujer de la incam el doctor guillermo saturno chú comentó que las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos entre los que destacan las enfermedades arterial coronaria y la enfermedad arterial periférica cuyo origen es la ateroesterosis caracterizada por la acumulación de depósitos de crasa dentro de las arterias que provocan que se estrechen y endurezcan limitando el flujo de sangre al corazón cerebro o extremidades ocasionando infartos al corazón o cerebrales así como en gemia aguda de las extremidades con riesgo de amputación estas enfermedades se encuentran fuertemente ligadas a malos hábitos de vida y factores de riesgo como presión arterial alta colesterol elevado diabetes obesidad sobrepeso sedentarismo tabaquismo y carga genética 80 por ciento de los infartos del corazón y eventos cardiovasculares cerebrales prematuros son prevenibles y en ese sentido los especialistas coincidieron que en méxico hay un camino muy largo por recorrer para mejorar la salud cardiovascular en a su salud el programa de los especialistas le invitamos a mantener una buena salud en base a un estilo de vida acorde a su edad trabajo actividad física y mental así como a visitar al profesional de la salud periódicamente para evaluar su salud cardiovascular a su salud un paso adelante para que usted esté bien informado